Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Llenar mi piscina de chanchan rosa Coleccionar chicas con cicatrices Bañarme desnudo en las fuentes públicas Ir personalmente a pagar las multas Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Tocar tan mal como los Rolling Stones Tocar tan mal y que todos me aplaudan Disparar a todos sin ser culpable Jugar al colzo en el jardín mojado Y de tan deprisa que se te cortará la digestión Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Llenar mi piscina de chanchan rosa Coleccionar chicas con cicatrices Bañarme desnudo para olvidarme de los amigos Bañarme desnudo en las fuentes públicas Ir personalmente a pagar las multas Iré tan deprisa que se te cortará la digestión Rec previo la vista de la gente Bañarme desnudo en las fuentes públicos